Desde la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura del municipio de San Gil, su titular dijo que la administración local ha venido cumpliendo con los compromisos de la alcaldía. Bueno, la comunidad lo tiene muy claro, que se da cuenta que el alcalde Hermes Ortiz ha cumplido con todos los requerimientos que la comunidad ha solicitado a esta administración. Se han realizado diferentes comités, evaluadores, se han solicitado. En la última reunión que estuvimos presentes aquí en la administración municipal, la alcaldía, Concai, Acuazán, las diferentes empresas de las basuras que están depositadas, solicitando los residuos en este sector, se llegaron a un compromiso, los cuales por parte de la administración hemos cumplido totalmente con todos los requerimientos. Desafortunadamente la empresa Concai no ha cumplido, por estas razones que la comunidad está un poco incómoda y está solicitando que Concai sí cumpla con los requerimientos. El funcionario reitera que la administración siempre ha estado atenta a cumplir sus compromisos e incluso con obras en las veredas. Si usted mira por decir, miramos los mantimientos de las vías que se han hecho por parte de la administración, vemos que están en óptimas calidades. Toquemos el tema de la vía de Bellayla-San Pedro-San José, debido al poco flujo del tráfico, la carrera se mantiene. Si miramos en años anteriores que no estábamos utilizando por parte de este tipo de volquetas, la vía Cabrera, el mantimiento de la vía se debería mantener. E insiste en el rol que adquirió la administración local. Falta un poquito más de sentido de pertenencia a la empresa Concai de hacer los arreglos pertinentes para mantener esta vía. Vale la pena aclarar que el hecho no es llegar y botar un viaje de triturado o de fresado sin levantar esa capa de polvo porque se pierde. Da la cima de perder un material de muy buena calidad para echarlo en un sitio donde prácticamente en dos días va a estar peor. Gracias. 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 Gracias.